Seguimos en Todo es Posible hasta la 12 del mediodía y ahora estamos con el presidente del Honorable Consejo Liberante, José Luis Ledemas, para charlar un poco de la sesión que hubo el jueves pasado. José Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hernán. Buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, contanos, niñas generales, qué fue lo que se trató en una nueva sesión del Consejo el jueves pasado. Fue una sesión tranquila porque hubo realmente pocos temas. Eran mayoritariamente temas administrativos de contratos y demás que no eran de debate político, digamos. Sí hubo la entrada de dos pedidos de informes que se hicieron desde el Consejo. Uno para el área de inspección con el tema de la confección de los carnets de conducir porque hay mucha gente enojada porque tardan muchos días, tienen que ir dos, tres o hasta cuatro veces para confeccionar el carnet y, bueno, estamos intentando que eso se modifique, entonces pedimos un informe sobre eso. Y otro informe que pedimos es sobre el Tribunal de Faltas, el Juzgado de Faltas local, porque creemos que no está siendo lo eficiente que tiene que ser. Hoy no, entonces pedimos la cantidad de multas vigentes, las que están vencidas, cuáles están con apremio y, bueno, nada, tomar nota porque el juez de falta depende en cierta parte del Consejo del Liberante porque es quien lo pone o lo quita. Entonces, estamos viendo a ver que funcione mejor y cuál es el estado y, sobre todo, también para tratar de desocupar todas las motos que tenemos allá en Moctezuma para que la gente la pueda ir a buscar, aquellos que ya hay muchas multas que están vencidas. Y, nada, tenemos que ver eso bien como está para seguir trabajando con eso, para avanzar con eso. José Luis, ¿qué otro, bueno, más allá de esto que se trató, qué otro tema están por entrar, que seguramente está en comisión, que lo están tratando? Estamos trabajando en comisión, que se va a trabajar este jueves, es el tema del estacionamiento, que queremos hacer un estacionamiento de camiones en el Parque San Esteban, en una playa pública de camiones que creo que hace mucha falta en el distrito, para eso tuvimos reuniones con el Centro de Camioneros. Ahora vamos a ver si nos ponemos de acuerdo en el espacio con el Departamento Ejecutivo y, bueno, estamos trabajando en conjunto sobre ese tema porque creemos que es muy necesario. De lo particular, desde nuestro lado, vamos a impulsar una modificación a la ordenanza impositiva en la 105. En la 105 es el artículo 105, es justo igual que acá. El artículo 105 de la impositiva que vamos a intentar imponer el hecho de que no se le cobren deudas que no tienen nada que ver con el carnet de conducir a aquel que va a sacar el carnet. A ver, que le cobren las multas de tránsito, estamos de acuerdo, pero uno puede deber una patente, puede deber el ABL o puede deber otra tasa municipal, y por eso no se le puede prohibir el derecho a circular con el carnet y con la documentación. Así que vamos a trabajar sobre eso y esas dos cosas son las más importantes que tenemos en estos 15 días, digamos. Y después estamos pensando dos proyectos importantes, uno referido a salud, que más adelante vamos a conocer, y otro referido al presupuesto participativo, porque nosotros tenemos una ordenanza de presupuesto participativo que es muy chiquita, que es muy escueta, y lo que vamos a tratar es de modificar esa ordenanza para que el presupuesto participativo, o sea, toda aquella persona que tenga una iniciativa, la plantee este año para el año próximo y poderle dar presupuesto. O sea, un club, una institución, una persona tiene una idea, si la idea es potable se lleva al Consejo Liberante, se le crea la partida necesaria en el presupuesto, y con eso se ejecuta a partir del año que viene. O sea, que estamos trabajando en ese proyecto, y bueno, vamos a ver, pero sobre todo muy preocupado por la situación del país que se agrava día a día, y de que Cazares no va a estar exento de sufrir los coletazos de la crisis económica nacional. Seguramente vamos a tener importantes repercusiones. José Luis, te saco un cachito de la política y ahora vamos a volver nuevamente. Pero bueno, ayer sabemos que todavía seguís con el medio Crónica Local, y ayer hiciste reflexión de lo que pasó en el Club Huracán. Recordamos que se hizo una fiesta en el Club Huracán, y no se saben los motivos, pero se terminó clausurando el salón. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué sabés? No, molesta el hecho de que cuando le pedí al intendente, con una carta pública en enero, que terminara con las fiestas privadas, el municipio no actuó en ninguna de las quintas y no clausuró, no paró las fiestas privadas. Y ahora cuando un club alquila los salones a un privado para hacer una fiesta, se lo clausura, más allá que debe tener las razones técnicas seguramente para hacerlo, pero las razones técnicas para clausurar el club existen seguramente en todos los otros eventos que se hicieron el fin de semana. Entonces, nada, creo que el intendente ni siquiera estaba enterado de lo que sucedió, lo que demuestra también un poco el desgobierno que hay en este sentido, ¿no? Creo que no están las cosas claras en inspección. Y se empieza a trabajar ya, pensando lo que dijiste en 2023, en el tema, bueno, del proyecto de fortalecimiento deportivo para los clubes, porque bueno, ustedes lo habían sacado, lo vetó el intendente, el intendente dijo que si en el presupuesto del año que viene se ponía, tal vez se iba a tratar, ¿cómo se va a trabajar ahora? Nosotros le vamos a pedir al intendente que en la primera semana de noviembre el presupuesto esté para tratar en el consejo. Si no está para tratar en el consejo en la primera semana de noviembre, nosotros no vamos a aprobarlo, porque vamos a hacer las modificaciones necesarias porque es una facultad del consejo del liberante. Y bueno, así que sí, por supuesto que vamos a crear el fondo de fortalecimiento deportivo y que el año que viene, en Extraordinarias, nomás en enero, vamos a sancionar la ordenanza nuevamente con los fondos que precisa, ¿sí? Vamos a seguir con eso. ¿Se empieza ya a trabajar para el 2023? Se está trabajando, hay reuniones, hay trabajo, hay una situación un tanto dispersa por la situación del país y creo que esto nos preocupa a todos, pero sí, sí, estamos trabajando. Sobre todo se está trabajando en lo que es lo que se formó ahora la Fundación Pensar, que va a tener su inauguración en las primeras semanas de agosto, estimo en tres semanas, donde se va a presentar un grupo de trabajo que está trabajando en algunas ideas, haciendo un análisis, este grupo de profesionales, lo que está haciendo es un análisis de lo que es hoy el municipio de Carlos Casares, y sobre todo, bueno, esto es la moto propia, es una opinión propia, de lo inmenso e ineficiente que es el municipio de Carlos Casares hoy. Es eficiente en la obra pública, que nos sale muy cara, pero va a quedar, pero es altamente ineficiente en otros sectores, y tenemos un Estado municipal gigantesco, que creo que vamos a tener un serio coletazo cuando la crisis se termine de desencadenar en un par de meses quizás, vamos a tener muy serios problemas aquí en Casares con eso. Y a nivel nacional, ¿cómo se está trabajando? Porque bueno, lo que decíamos recién fuera del aire, seguramente debe haber cuatro o cinco líneas en diferentes alianzas, porque bueno, todos van a querer ser candidatos y más en una situación del país que está muy complicada, bueno, como ya saben más o menos para qué lado van a ir y demás. Sí, no, no, nosotros estamos en la línea nuestra de lo que es el PRO, está alineado con lo que es la Reta Santilli, esa es nuestra línea, la Reta Santilli en la provincia y en la región Petreca, que es el intendente de Julín, y nosotros dependemos en eso, en esa línea política estamos. Lamentablemente hay un montón de candidatos, yo creo que va a haber un apaso, pero va a ser un apaso entre dos fórmulas dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Desconozco qué es lo que va a pasar acá, el radicalismo ya anunció que tendría un candidato, por otro lado hay una lista vecinal de Fernández, y bueno, nosotros estamos en la construcción del equipo y creo que, bueno, en un par de meses también tendremos el candidato, pero lo que temo es que se adelanten los tiempos, que se adelanten mucho los tiempos. ¿Crees que puede pasar? Sí, seguramente. Es difícil esto, pero los que tenemos algunos años y hemos visto este tipo de desastre económico, tanto en el 89, donde Alfonsín por una crisis similar tuvo que adelantar las elecciones, o en el 2001 que llegó a un estallido en la calle, no veo signos de recuperación ni política ni económica en el gobierno de Alberto Fernández y no creo que puedan zafar de esto y se va a agravar la crisis. Creo que existen los modos constitucionales y reglamentarios para hacer una asociación de poder. A ver, el presidente no es la democracia, el presidente es un funcionario público, la democracia es el sistema y creo que dentro de los reglamentos democráticos y constitucionales está previsto que el gobierno pueda terminar antes y pueda dar elecciones. Pero esto lo va a decidir la gente con la presión popular que le ponga a medida que se agrave la crisis y que no se pueda contener sobre todo el problema de la inflación. José Luis, muchísimas gracias y nos reencontraremos la próxima semana o los próximos días cuando haya proyectos importantes para decir. Muchísimas gracias Hernán, a la radio y hasta cualquier momento. Ahí pasaba José Luis Ledesma hablando no solamente del honorario Consejo Liberante sino también un poco del panorama político que ya se empieza a vivir en Carlos Cazares con cara al 2023 que van a ser las elecciones ejecutivas. Ahora estás actualizado. Para volver a ver esta nota y muchos contenidos más, suscríbete a nuestro canal de YouTube. YouTube.com barra FM La 105 y no te pierdas nada.